Muy buenas tardes a todas y todos esta tarde y vamos a dar comienzo a la charla profesional Girls for STEM dedicada a nuestra madrina Nuria Oliver y bueno la primera parte de la presentación muy brevemente os voy a contar un poco en qué consiste el proyecto Girls for STEM y luego enseguida nuestro compañero Rafael García dará paso a las ponentes de hoy y a nuestra madrina que nos ha dicho que estaría presente en la sesión de hoy. Vamos a comenzar un poco por poner en contexto esta charla. Bueno, aparte de que es una sesión especial porque está organizada dentro de las masterclasses de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el proyecto nace precisamente dentro de la escuela y el objetivo pues no es otro que acercar estas profesiones, estas vocaciones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a toda la sociedad. Para ello pues desde que empezamos a trabajar contamos con el apoyo del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad y de la Unidad de Igualdad, también de la Unidad de Cultura Científica de aquí de la Universidad de Valencia y con la ayuda inestimable del CEPIRE que es gracias al cual tenemos el contacto con el profesorado. Además de eso pues contamos con el apoyo de la Cátedra de Brecha Digital de Género firmada entre la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana, la propia Generalitat, un montón de colegios profesionales y de empresas patrocinadoras y colaboradoras en las cuales pues no podríamos seguir adelante ¿no? A ver, que siga... Bueno, como os decía, lo que intentamos es fomentar estas profesiones, darlas a conocer entre toda la sociedad, muy especialmente entre las chicas porque hay menos mujeres que se dedican a estos ámbitos ¿no? Y queremos hacerlo de una forma muy amena y llegando a los sectores más amplios posibles de la universidad. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo organizamos? Pues a través de las expertas STEM que son, bueno, pues como las que participan hoy y colaboran con el proyecto generando referentes y a través de su ayuda llegamos al alumnado no universitario porque todos los estudios nos indican que es a partir de los seis años cuando empiezan a verse los efectos de los estereotipos que hay en la sociedad y que alejan a las niñas de estas profesiones y siempre de la mano de sus familias y de su profesorado y por supuesto del alumnado también de la escuela y todo el alumnado relacionado con STEM aquí en la universidad que también generan pues referentes aún más cercanos si cabe que las propias expertas ¿no? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues intentamos que sea lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Partiendo desde la formación al profesorado y al alumnado que colaboran en el proyecto y de la colaboración activa de todo el alumnado y de todos los implicados en el, de todas las personas implicadas en el proceso. Y además pues sesiones como la que tenemos hoy donde intentamos llegar a toda la sociedad a través de la divulgación y de manera pues entretenida. Además para el alumnado que participa tenemos un concurso que consiste en la realización de videografías de nuestras expertas STEM, ¿de acuerdo? Y bueno pues a los centros ganadores se les entrega un curso de formación en impresión 3D que incluye materiales de tal manera que bueno pues los centros pueden seguir introduciendo la ciencia, la tecnología dentro de las aulas ¿no? Empezamos hace ya algún tiempo, es verdad que antes de la pandemia pues esta parte lúdica era más fácil de llevar a cabo, esto que veis aquí son ejemplos de las charlas family que son las que están más orientadas al alumnado no universitario ¿no? Primero hacen esas video biografías, se entrevistan con su experta, preparan los vídeos y nos los tienen que entregar y los juntábamos en una charla en el Botanic donde nos tomábamos unas horchatas y unos cartons. Lamentablemente eso ya no es posible pero esperamos algún día volver a ello, hemos tenido que pasar todo a formato online y bueno este año esperamos tener una charla a ver si con suerte el 19 de junio puede ser por lo menos con una parte presencial. El otro tipo de charlas que mantenemos son las charlas profesional que es como la que tenemos hoy pero en este caso en las imágenes podéis ver cómo era el formato presencial donde teníamos pues también una parte de disfrute lúdico tomándonos unos snacks y unos refrescos pero bueno, pasando online también hemos conseguido llegar mucho más allá de lo que es la comunidad valenciana y todo tiene sus ventajas ¿no? Este año como novedad lo que hacemos es dedicar cada una de nuestras charlas a una madrina. Hasta el año pasado pues teníamos charlas por ejemplo dedicadas a grandes referentes, como Ada Lovelace o Heidi Lamar, pero este año hemos querido pues eso, acercar un poco más a esos referentes y que sean mujeres actuales y dedicamos cada una de nuestras charlas a una madrina del proyecto como es la charla de hoy que está dedicada a nuestra madrina Nuria Oliver o como lo será la próxima charla a la que espero que también asistáis el 13 de mayo cuya madrina es Rosa Menem, la directora del CSIC, la presidenta del CSIC y como os decía al principio el proyecto necesita un montón de colaboradores que están ahí al pie del callón ayudándonos y no solo soy yo que soy la coordinadora del proyecto o Rafa que también está hoy aquí sino que somos un equipo muy amplio de 26 personas que hacemos este proyecto posible. Si no nos conocíais ya os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales y que visitéis nuestra nuestra página web. Y a partir de aquí os dejo con Rafa García que también es miembro del equipo del proyecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como ha comentado Silvia, en esta edición nuestra madrina es Nuria Oliver. Yo voy a describir un poco la trayectoria de Nuria Oliver que está entre nosotros. Muchas gracias por estar entre nosotros. Nuria nació en Alicante, se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid en 1994 y se doctoró en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, con más de 25 años de experiencia investigadora se ha convertido en una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España. Sus artículos han sido citados casi 20.000 veces. Es inventora de 41 patentes. Es conocida por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-ordenador, computación móvil y big data para bien social. Además de en el MIT, que estuvo durante el periodo de 1995 al 2000, ha trabajado en Microsoft Research durante el periodo de 2000 a 2007 y fue la primera directora científica mujer de Telefónica IMASD durante el periodo 2007-2016 y la primera directora de investigación en ciencia de datos de Vodafone durante el periodo 2017-2019. Actualmente es cofundadora y vicepresidenta del European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, ELIS, asesora científica de Vodafone Institute y chef Data Science en Datapog Alliance. Por sus contribuciones científicas, ha sido reconocida como fellow por el IECUBO, el ACM y European Association for Artificial Intelligence, siendo la única investigadora española que ostenta esos tres reconocimientos. Es académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España, miembro de la Academia Europea y de SIGI Academy, donde es la única española. Doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, es Premio Nacional de Informática, Premio Ángela Ruiz Robles. Desde marzo de 2020 ejerce como comisionada de la Presidencia de la Comunidad Valenciana de Estrategia de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para combatir el COVID-19. En esta posición voluntaria y altruista, lidera un equipo con cerca de 20 investigadores del Sistema Investigador Valenciano. Con este equipo, este año, 2020-21, ha ganado el primer premio de la competición mundial 500K Pandemic Response Challenge, organizada por la Fundación XPRIZE y Cognizant. Se trata de la primera vez que un equipo español gana una competición del XPRIZE en la que participan equipos de todo el mundo. Además, es cofundadora de la Fundación Unidad EGIS de Alicante, la única fundación sin ánimo de lucro en España dedicada a la investigación de excelencia es sobre inteligencia artificial centrada en el ser humano y la única unidad EGIS en España. Su pasión es tener un impacto positivo en el mundo a través de su investigación e inspirar a otros, especialmente a las niñas, a seguir carreras en ciencia y tecnología. Núria Oliver está entre nosotros. No sé si puede entrar y decirnos algo. Sí, está como presentadora. Debería de poder enchufar la cámara. Núria, no sé si me escuchas. ¿Hola? ¿Ahora? Sí, ahora. Muchas gracias. ¿Me escuchamos? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que, no sé, me da un poco de vergüenza el ver que hay una sesión que hayáis decidido dedicarme a mí. Para mí es un gran honor, pero creo que lo más importante es, pues quizás que sirva como ejemplo de una posible trayectoria profesional en una disciplina que sin duda es la que más impacto está teniendo tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y, bueno, quería en primer lugar daros las gracias, daros las gracias por pensar en mí, por pensar en la inteligencia artificial. Daros la enhorabuena por esta iniciativa tan necesaria como importante, ¿no? Para poder crear referentes femeninos en la ciencia y en la tecnología. Y, bueno, no sé qué queréis escuchar de mí, no sé, ya Rafael ya ha explicado, ha dedicado bastantes minutos a contar un poco mi trayectoria. Quizás algo que él no ha compartido pero que puede ser útil es el hecho de que yo no vengo de una familia tecnológica en absoluto. Mi padre es filósofo y traductor y profesor de latín y traductor de latín al castellano, o sea, no podía estar más alejado de la tecnología. Mi madre también es de letras. No había tenido experiencia con tecnología, con ordenadores, no había programado durante el bachillerato hasta que llegué a la carrera. Y para mí empezar la carrera, que estudié teleco, como ha explicado Rafael, pues representó el descubrimiento de las posibilidades que nos brinda la tecnología para realmente resolver cualquier problema y para tener impacto positivo en la sociedad. Y esto lo comparto porque a veces a lo mejor, sobre todo cuando para las chicas, las estudiantes más jóvenes que estén en el instituto, que estén en el colegio o incluso que estén empezando la carrera, a veces tenemos quizás la sensación de que si no lo hemos estudiado antes, si no venimos de un entorno tecnológico, si no hemos programado antes, pues igual va a ser muy difícil y no vamos a poder adaptarnos, no vamos a poder superar los retos que conlleve estudiar una ingeniería o que conlleve trabajar en el sector tecnológico. Y bueno, quizás mi ejemplo pueda servir para eliminar esos temores, porque realmente no hace falta haber crecido tecnológicamente, no hace falta haber empezado a programar desde muy pequeño para poderlo hacer, aunque sí que es verdad que evidentemente ayuda. Y por eso yo llevo ya muchos años defendiendo una transformación del currículum educativo obligatorio para que incorpore el pensamiento computacional como una asignatura troncal transversal. Pero afortunadamente ahora mismo se puede dedicar una vida entera, como es mi caso, a la inteligencia artificial, sin haber necesariamente crecido en un entorno familiar tecnológico. Y bueno, quizás lo último que quería destacar también, que lo ha comentado Rafael, es la gran versatilidad y las grandes oportunidades que tienes cuando eres experto o experta en general, en informática y en particular en inteligencia artificial. Y ahora lo hemos podido demostrar en el contexto de la pandemia, donde desde marzo del año pasado, pues hemos estado trabajando con más de una veintena de investigadores e investigadoras del sistema valenciano investigador, expertos y expertas en diferentes técnicas de inteligencia artificial y de análisis de datos, para contribuir con nuestro conocimiento experto y contribuir a través del análisis de datos, en que las decisiones que se han estado tomando y que se toman para intentar combatir la pandemia y minimizar el impacto de la misma, pues sean decisiones que estén basadas en la evidencia y que estén basadas en el conocimiento científico, que yo creo que es algo que nos gustaría a todos. Entonces, desde hace 13 meses, pues tenemos este ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo gracias a tener las habilidades que desarrollamos cuando estudiamos una ingeniería, cuando estudiamos informática y en mi caso, cuando nos especializamos en inteligencia artificial, pues cómo podemos ayudar en un contexto, pues incluso pandémico, ¿no?, que quizás asociamos más las pandemias con salud pública, ¿no?, con el área biológica, evidentemente tiene un componente fundamental en estas áreas, pero también desde la ingeniería, desde la inteligencia artificial, se está contribuyendo y se ha contribuido mucho para ayudar a responder mejor a la pandemia, a predecir mejor el impacto de las diferentes medidas de confinamiento, a acelerar el descubrimiento de fármacos y vacunas, con lo cual a predecir los tratamientos, si serán eficaces o no en diferentes pacientes, de manera que podemos contribuir a salvar vidas y a mejorar el mundo a través de la ingeniería y en particular a través de la inteligencia artificial. Así que, mi principal mensaje es un mensaje de animaros a que estudiéis esta carrera y si ya la estáis estudiando, pues a daros más ánimos aún para que perseveréis y para que lo hagáis y sin duda estoy convencida que es, bueno, yo siempre digo que es la mejor carrera porque es una de las más versátiles y realmente nos da grandes oportunidades para aplicar la inteligencia artificial a cualquier disciplina, a cualquier problema que nos motive, bien sea en la salud pública, en la educación, en el periodismo, en el transporte, en la logística, en cualquier ámbito, ahora mismo podemos aplicar inteligencia artificial y podemos mejorar las cosas gracias a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Nuria, por tus palabras. La verdad que creo que todo lo que nos has estado contando un poco pone de manifiesto nuestra idea de que haya sido hoy nuestra madrina, de verdad. Muchas gracias por tus palabras. No, muchísimas gracias a vosotros. Y de nuevo, enhorabuena por la iniciativa, espero que tenga mucho éxito, espero que tenga impacto, ¿no? Y nada, agradeceros otra vez que hayáis pensado en mí para esto. Muchísimas gracias, Nuria. La verdad es que estamos encantados con que seas nuestra madrina. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Un abrazo de todo corazón. Y siento no poder estar en persona. Pronto será posible. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y damos paso a continuación a nuestras expertas. Voy a hacer ahora una breve presentación de nuestra próxima experta, que es Berenice Serrano. Berenice es doctora en psicología y técnico en computación. Es experta en ciberpsicología, aplicación de tecnologías emergentes, internet, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, sistemas gestuales, sistemas móviles y visión por ordenador aplicado a la psicología y la salud mental. Es docente y directora del grupo de investigación tratamientos psicológicos emergentes en la Universidad de Aume I. Berenice, te doy paso. Muchas gracias, Rafael. Venga, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión. Personalmente, soy muy defensora de que visibilicemos el trabajo de las mujeres en estos campos. Y quiero dar mi más sincera enhorabuena a todo el equipo, porque igual me sumo a lo que ya ha comentado nuestra madrina. Creo que es muy necesario la labor y el impacto a nivel social que estáis haciendo es muy importante. Bien, yo voy a contarles un poquito mi trayectoria, mi historia. Bien, hasta este momento. Y bueno, espero que sea de su interés y que pueda inspirar, aunque sea un poquito, y contribuir con mi ganito de arena. Bien, pues como ya me han presentado, yo soy psicóloga y a lo mejor alguien se preguntará, bueno, una psicóloga. Estamos hablando de tecnología y esta charla va de tecnología y que tiene que ver aquí una psicóloga, pues es lo que yo quiero contar un poco. Y también, pues es un ejemplo de cómo otros campos del conocimiento también se están sumando y está habiendo esta, de alguna manera, transversalidad entre diferentes áreas del conocimiento. Y esto también creo que es algo muy interesante que está ocurriendo en este momento. Bueno, lo primero para contar de mí qué quería hacer de pequeña, pues creo que como muchas, muchas cosas. Quería ser veterinaria, eso es algo que la verdad me hacía mucha ilusión. Después pues me lo he pensado y quería ser profesora. Quería ser también abogada y jueza. Y luego quería ser médico. Y finalmente, pues bueno, hay un factor común en todo esto que es que quería ayudar de alguna manera a los animales, a las personas a aprender, a que se hiciera justicia. O a las personas a que no enfermaran. Pero bueno, realmente, finalmente no terminé siendo casi nada de esto, salvo lo de profesora. Empecé estudiando informática y computación. Tuve la oportunidad de empezar estos estudios simultáneamente mientras estaba haciendo el bachillerato. Bien, esto pues fue en los 90, en donde pues era todavía un campo de conocimiento que no era del todo conocido. No era muy fácil que en los hogares pudiéramos tener en todos los hogares un ordenador. Entonces tampoco realmente había la oportunidad que pues tus padres te enseñaran a utilizarlo. Y bueno, surgió la oportunidad. Me interesó y empecé a hacer formación profesional en informática y computación. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, pues decidí estudiar psicología. En ese momento yo he pensado, pues bueno, ya mi camino respecto a la tecnología ha acabado aquí. Me voy a dedicar a ser psicóloga y eso será lo que haré profesionalmente el resto de mi vida. Pero bueno, estaba equivocada. Yo no sabía lo que me deparaba el futuro profesionalmente. ¿Cuáles fueron mis referentes? No podría indicar uno en concreto. Yo creo que fueron muchas personas. Desde pues personas que hicieron y se formaron en aquello que quisieron a pesar de las limitaciones. Pero bueno, por mencionar algo, tuvo mucho peso mis profesores en el bachillerato. Justamente en esa etapa que estás, que pues estás entre la adolescencia, empiezas a ser un poco adulto. Y tienes que tomar decisiones importantes y trascendentales como es que voy a estudiar. Entonces yo recuerdo que el primero que me sugirió hacer ciencias fue mi profesor de biología. Porque se me daban muy bien las prácticas. Y bueno, ya estaba ahí un poco motivada por eso. Luego como empecé a estudiar también simultáneamente informática, computación. Pues ya ahí empezaba a tener inquietud por la tecnología. ¿Y por qué concretamente esto? Porque, claro, ahora ya hablar de ordenadores, de informática, es algo bastante común. Pero en los noventas pues era algo relativamente novedoso. Entonces yo quería aprender y quería descubrir. Recuerdo mi primera experiencia, es que nunca se me va a olvidar. El primer día que tuve mi primer contacto con internet, que sabía, o sea, que tuve la oportunidad de probarlo y ver lo que era, fue chateando. Estaba chateando con una persona en Brasil. Y yo estaba maravillada de ver que usando unas teclas, tú podías comunicarte con otra persona de manera inmediata y que te contestaba. Y que era gratis. O sea, yo lo percibía así porque era, a ver, esto lo puedo hacer con una llamada telefónica, pero me costaría un dineral. Y me impresionaba que la respuesta era inmediata. Y quería entender qué es lo que había dentro de esa caja de cables que permitía hacer eso. Y entonces eso me motivó mucho en aquellos años para empezar a estudiar informática y empezar a conocer. Recuerdo pues mis primeros trabajos de programación, a mí me parecía magia. No era fácil, pero bueno, era crear, era cómo éramos capaces de crear algo que no existía. Y luego respecto a psicología, tuve mi primera toma de contacto también en el bachillerato. Tenía una asignatura de psicología y finalmente es lo que me enamoró, me encantó. Las posibilidades que tenía era un campo de la salud que yo no había previsto, porque quería estudiar antes medicina. Y pues finalmente eso fue determinante en mi decisión profesional. Algo personal sobre mí, pues va un poco de la mano de esto. Soy una persona que me defino como alguien que le gusta explorar lo desconocido. Y cada vez que tengo oportunidad de probar una comida nueva, de ir a un lugar nuevo o alguna actividad nueva, pues la aprovecho y lo hago. Siempre me impulsa pues esa curiosidad. Y creo que es un valor, una fortaleza que no debe de perderse. ¿Dónde trabajo actualmente? Como bueno, ya se ha mencionado. Soy investigadora y docente en la Universidad Jaume I en Castellón. Y además, desde hace un par de años, soy colaboradora y soy una de las fundadoras de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida. Esto es una asociación sin ánimo de lucro, en donde pues tenemos diferentes propósitos. Todo va en el eje de ayudar, apoyar, hacer comunidad de todas aquellas personas que están intentando impulsar la innovación en España, en el campo de este tipo de tecnologías, realidad virtual, aumentada, pues todas estas tecnologías que están ahora mismo siendo cada vez el conocimiento de las personas. Algo que también creo que es importante destacar, un poco para ver cómo estamos en este panorama, es que pues de momento solamente el 28% de las personas que trabajamos en la asociación somos mujeres. A diferencia de psicología, en donde sí que es una profesión en donde predomina las mujeres, que genera mayor interés en mujeres, pues en otros campos o actividades profesionales, como es esta en concreto, que tiene que ver con estas tecnologías, pues todavía es de un fuerte interés más hacia los chicos que hacia las chicas. Bien, pero bueno, estamos intentando también que esto empiece a cambiar un poquito. ¿Qué hago concretamente en mi trabajo? Bien, y aquí es donde ya cambia la historia. Bien, mientras yo estaba haciendo la carrera de psicología, tuve la oportunidad de nuevamente retomar mi trabajo y mi formación en informática. No tenía yo idea que eso era posible. Bien, esto fue pues a partir de una invitación a colaborar de un laboratorio de investigación en la universidad donde estaba estudiando. Y desde ahí empecé mi andadura en este campo del conocimiento que se llama ciberpsicología. Bien, una definición muy fácil, sencilla sería pues la utilización de las tecnologías en el campo de la psicología para mejorar los tratamientos psicológicos, para prevenir la enfermedad, pues en general para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Bien, las tecnologías con las que yo pues suelo trabajar, pues realidad virtual, realidad aumentada, internet, pues el internet de las cosas, aplicaciones y luego pues ya también las tecnologías que ahora mismo están teniendo también más visibilidad, como nos ha comentado nuestra madrina, la inteligencia artificial, la visión por ordenador y pues continuaré trabajando con todo aquello que surja de cara al futuro. Bien, ejemplos de qué es lo que hago en mi trabajo, pues por ejemplo nosotros utilizamos estas tecnologías para recrear virtualmente, por ejemplo, un perro, que luego nos pueda ser útil para tratar a personas que tienen fobia a los perros o una araña y que esto nos pueda ser útil también para ayudar a las personas que tienen este problema, que pasan mucha ansiedad a causa de ello. Entonces, nosotros utilizamos estas herramientas para facilitar el trabajo del psicólogo y también para hacer llegar estos tratamientos a lugares donde ahora no es posible. Un buen ejemplo, pues es lo que estamos viviendo ahora. Muchos psicólogos están ahora mismo ofreciendo sus servicios a través de internet, bien, y eso también pues engloba la ciberpsicología y esto ha ayudado a que muchas personas no tengan que interrumpir sus tratamientos psicológicos. Luego, por otra parte, en mi trabajo en la asociación, pues hacemos actividades para hacer divulgación y acercar las tecnologías emergentes a la sociedad. Entonces, al año hacemos varias actividades, bien, el año pasado y este, pues por las razones que todos sabemos es complicado, y acercamos las tecnologías a las personas. Una cuestión que a mí me ha inquietado un poco, creo que es importante mencionar, es que muchas veces a nivel de investigación en las universidades llevamos buenos avances en cuanto a nuestro trabajo en investigación, pero a veces no conseguimos hacer llegar eso a la sociedad y a veces, pues, por ejemplo, concretamente en este campo hay más de 25 años de investigación y todavía hay mucha gente en la sociedad que desconoce qué es la ciberpsicología y cómo puede ser útil para ayudar a las personas. Entonces, eso hacemos, por una parte, es uno de nuestros propósitos. También intentamos aportar nuestro granito de arena y visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector de las tecnologías emergentes. Entonces, pues, los eventos que organizamos les invitamos también a que nos comenten acerca de su experiencia, que nos den alguna charla acerca de su trabajo, tanto en el sector académico como industrial. Acercamos también las tecnologías a las niñas y a los niños. Esto lo hacemos en colaboración con otras entidades a través de talleres, de programación o de robótica. ¿Qué oportunidades y ventajas ha implicado para mí hacer esta elección? Bueno, lo primero es que he tenido una enorme suerte y fortuna de haber tenido muy buenas mentoras, todas mujeres, eso también lo quiero destacar, y que han sido pioneras en el campo de la ciberpsicología en sus países. Conocer cosas nuevas, formarme en varios países, sobre todo me he estado formando en España, México y Canadá. Becas, prácticamente la mayor parte de mi educación ha sido subvencionada. Premios, que también he recibido en reconocimiento en mi trabajo. Enseñar a otros lo que he aprendido, pero sobre todo para mí el encontrar la ecuación perfecta. El poder continuar trabajando con tecnologías y la psicología, que me encanta. Y bueno, hacer un trabajo que realmente me apasiona y que me gusta un montón. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Que es un reto. Al ser un campo del conocimiento que es relativamente novedoso, pues cada día es un reto constante. El descubrir qué más podemos hacer con apoyo de las tecnologías, crear, saber hasta dónde podríamos llegar. Y luego la ilusión de qué es lo que nos depara el futuro, porque las tecnologías ahora están cambiando muy rápidamente, aparecen nuevas tecnologías y en 10 años habrá tecnologías que ahora tal vez no podemos imaginar y podremos hacer cosas que ahora no creeríamos que sería posible. Y ya para ir concluyendo, ¿qué debería de cambiar para fomentar estas profesiones? Básicamente yo diría dos cosas, hay muchas cosas que en general se mencionan. Y es una educación sin estereotipos, empezar desde etapas muy tempranas a romper esto y acercar aún más, porque se están haciendo esfuerzos, pero hace falta más, acercar las ciencias a los más jóvenes, a las más jóvenes, permitirles descubrir, probar y crear para que las puedan conocer de primera mano. Y un consejo finalmente para concluir, atreverse. Bien, que si alguien tiene curiosidad por estas profesiones y estas ramas del conocimiento, que se atreva. Yo en más de una ocasión me he visto en esta circunstancia, ser la única chica del grupo. Esto nunca ha sido una limitación para mí, he estado muy cómoda, he trabajado muy bien con mis compañeros, nos hemos retroalimentado mutuamente de una manera muy adecuada y muy enriquecedora. No voy a negar que de repente te sientes un poco bicho raro, o ellos también, de uy, eres la única chica, pero para nada ha sido en algún momento una limitación. Bueno, considero que no hay profesiones de chicos o de chicas porque el conocimiento y la ciencia está abierto para todos. Bien, y todos somos perfectamente capaces de poder desempeñarnos profesionalmente en lo que decidamos hacer. Por mi parte es todo, agradezco mucho vuestra atención y muchas gracias. Gracias, Berenice, por tus palabras. Sé que eres de México, me apuntan, y creo que nos está escuchando mucha gente al otro lado del charco. En concreto me apuntan del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos por también seguirnos, como digo, desde el otro lado del charco. Muchas gracias, me hace mucha ilusión, efectivamente. Yo nací en México, así que me hace mucha ilusión. Gracias a todos por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta para Berenice, como vemos que el chat no está funcionando, si acaso dejamos el turno de preguntas para el final. Es así, ¿no? Bueno, dejamos el turno de preguntas para el final, ¿vale? Sí, sí, Rafa. Al final, quien quiera preguntar, que solicite levantar la mano y podremos aceptar las preguntas allí. Perfecto, pues sin más demora pasamos a la siguiente, a nuestra siguiente experta. Voy a pasar la diapositiva. Nuestra siguiente experta es Clara Fernández. Clara es ingeniera química, especialidad en procesos industriales por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y máster en habilidades directivas por la Universidad de Valencia. Es experta en optimización y mejora de procesos industriales, químicos y metalúrgicos. Ha trabajado en diferentes empresas, en Francia y República Checa, y actualmente trabaja como responsable de operaciones en Ultratecno. Bueno, pues Clara, te cedo el testigo. Clara, por favor, el micro puede ser que no lo tengas activado. Ahora, ¿hola? ¿Me escucháis? Sí, te oímos perfectamente. Muchas gracias. Entonces, decía que primero quería solamente daros las gracias por organizar un evento de estas características y por invitarme, que también me ha hecho mucha ilusión. Así que muchas gracias por ello. Bueno, yo soy Clara Fernández, como ya os han dicho, y hoy en día trabajo como responsable de operaciones en una fábrica de maquinaria industrial. Así que, bueno, os voy a contar un poquito, pues, cómo ha ido pasando esto y en qué consiste. Bueno, yo empezaré cuando era muy pequeña. Yo no he tenido nunca una profesión, una orientación profesional definida. Yo de pequeña a mí me gustaba muchas cosas. Yo lo que sé es que me gustaba hacer experimentos, me gustaba subirme a todas partes, me atrevía a todo, y seguramente si me hubieran hecho elegir, habría dicho que quería ser superhéroe. Entonces, no era muy realista porque siempre he tenido mucha imaginación. Lo que tengo es mucha suerte porque tuve una educación fantástica donde siempre se me animó, por parte de mi familia, mis padres sobre todo, en, pues, hacer experimentos, entender cómo funcionaba todo, aprender, hacer actividades, experimentos, leer, todo lo que yo quisiese les parecía que era buena idea probarlo. Entonces, eso la verdad es que siempre fue muy interesante. Y luego, sí que es verdad que llegó el momento de ya los estudios de bachillerato y ahí sí que tuve muy claro que quería hacer ciencias. Siempre me gustó mucho la lectura, pero me gustaba mucho entender el porqué de las cosas, cómo funcionaban las cosas. Entonces, me parecía que el área de ciencias me respondía un poquito mejor. Pero ya cuando llegué a elegir carrera para estudiar, ahí no lo tenía nada claro, porque lo cierto es que a mí nadie me había explicado qué son las ingenierías cuando estaba muy claro que yo creo que tenía un perfil claramente ingenieril y, sin embargo, eso, no tenía mucha información. Entonces, en el último momento me decidí por una ingeniería y me decidí por ingeniería química porque me gustan mucho las energías, el tema del medioambiente, pero la verdad es que tuve un montón de dudas. Antes de esto, sí que es verdad que yo tuve unos referentes fantásticos. A nivel familiar, de mi familia directa, la verdad es que tengo una familia muy grande, entonces tengo mucha suerte porque tengo muchas personas a las que me puedo referenciar. Sí que es verdad que empezando por mis abuelas, mis tías, mi madre especialmente, pues en mi familia hay muchas mujeres fuertes, interesantes, que expresan libremente sus opiniones, que son independientes y tienen un montón de trabajos diferentes. Entonces, a mí nunca me ha costado ni nunca he notado una diferencia con el resto de mi familia por ser mujer. Esto me ha dado muchas alas porque nunca es algo que me haya pensado que me tiene que parar. También es verdad que he estado también rodeada de figuras, no solo las maternas o las mujeres, sino las figuras masculinas, como mi padre, pues que apoyan este tipo de perfil de mujeres, pues que realmente no hay esa diferencia en género en cuanto a qué puedes hacer, en realidad. Y te animan a atreverte, a aprender, a no ponerte límites en cuanto a educación. Así que yo creo que de ahí un poco sale mi perfil. Como anécdotas puedo decir que mi bisabuela Dolores Garrido fue la primera mujer administrativa del Banco de España en Burgos, porque su marido murió, por desgracia, muy joven, ella tenía dos hijos y ella quería ser independiente y entonces decidió, pues, intentarlo y allí estaba. Luego, hoy en día trabajo en una fábrica, como os contaba antes, que está aquí en Valencia, que somos productores de maquinaria industrial y vendemos a nivel internacional. Además, esta fábrica, esta empresa está en pleno crecimiento. Esto hace que sea un periodo muy interesante porque hay que adaptar un montón de actividades en la empresa. Lo que funciona bien a baja producción no necesariamente funciona bien cuando aumentas. Con un mayor flujo de personas la seguridad se vuelve mucho más complicada porque también hay mayor flujo de materiales. Entonces, todo esto lo hace un trabajo muy vivo con muchos cambios y mucha acción. En cuanto a la empresa, pues, hoy en día tiene un porcentaje de mujeres del 30%. Para ser industria manufacturera no es un porcentaje bajo, pero todavía nos queda para llegar a ese 50-50. Sí que es verdad que en dirección somos dos mujeres y estamos en un 40%. Sin embargo, en el taller, en 2021, contratamos la primera mujer operaria de nuestro taller por el tipo de trabajos que hacemos. Hay pocas mujeres que se dedican a ello y es una pena. La verdad es que, en concreto, tengo una soldadora y trabaja muy, muy bien. La verdad es una de las mejores incorporaciones que hemos hecho en los últimos años. Luego, pues, me gustaría contaros un poquito cómo llegué hasta aquí, ¿no? ¿En qué momento? Pues, para llegar a donde estoy he trabajado en bastantes puestos diferentes y mi nivel de responsabilidad ha ido creciendo con el tiempo. Esto es lo bueno o lo que creo que es una de las ventajas de las carreras STEM porque tienes posibilidades de trabajar no solamente, como veis, en todo el mundo porque he trabajado en Francia, en República Checa y en España. Aparte que por trabajo he viajado prácticamente por toda Europa. Pero es que, además, puedes trabajar en muchas áreas diferentes. Yo, como veis, he trabajado en la siderurgia, he trabajado en el automóvil y ahora estoy trabajando en maquinaria industrial. Y también puedes ir cambiando de niveles de responsabilidad. Empecé yo sola, después tuve un equipo, el equipo fue aumentando y hoy en día soy la responsable de operaciones de toda una fábrica de producción. Entonces, yo creo que esto da muchas ventajas también en la posibilidad de encontrar aquello que te gusta. Entonces, esto me lleva un poco a, ¿y ahora qué hago? Pues, hoy en día en mi trabajo, pues, sobre todo gestiono, coordino, mejoro procesos productivos gracias y ayudado de un equipo humano. Entonces, apoyo también a gerencia en las estrategias, buscando la mejora continua, un enfoque de calidad total. Pues, ¿esto qué significa? Pues, por ejemplo, cuando al taller llega una pieza con problemas que tenemos que utilizar, pues, hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? Seguimos utilizándolo y la reparamos nosotros, la enviamos al proveedor para que lo repare él. Pues, a veces hay que tomar decisiones en función de las fechas de entrega. ¿Dónde se ubican las cosas en la fábrica? Que puede parecer algo muy sencillo, pero lo cierto es que afecta muchísimo a la productividad o cuando hay conflictos entre los equipos, pues, hay que resolverlos. Como os decía, este trabajo, pues, es muy vivo porque estoy en una empresa en crecimiento. Y me gustaría hablaros un poquito, que ya os he comentado algunas ventajas y oportunidades de trabajar y de haber estudiado una carrera STEM y, pues, os lo querría ilustrar con mis compañeras de carrera, porque estas chicas que veis ahora en la foto son mis compañeras de carrera con las que empezamos juntas y es bastante interesante y curioso ver cómo cada una de nosotras hemos hecho algo completamente diferente. Tenemos puestos con niveles de responsabilidad en áreas distintas, en empresas distintas. Entonces, como podéis ver, hay varios títulos. Tengo una amiga que trabaja como consultora cuando una empresa quiere instalar un tipo de programa de ordenador. Otra que diseña todas las instalaciones, hace proyectos y, entonces, no entienden nada y pueden construir una petroquímica, por ejemplo, y diseñan los tubos, los instrumentos. Tengo otra compañera que trabaja en farmacéutica, en la parte del control de calidad. Otra que saca nuevas vías de negocio que dices, pues, esto parece que es más de otra carrera. Pues, no, una carrera de ciencias también te puede llevar a ese tipo de trabajos. Entonces, para mí eso te permite optar, pues, no solo a encontrar un trabajo con el que vivir, sino encontrar un trabajo que te guste, donde te apetezca trabajar, porque no estás encasillada en una sola área. Tienes un abanico de posibilidades súper grande. Entonces, yo creo que eso puede animar mucho porque dices, bueno, es que si aquí no me gusta, pues, lo dejo y pruebo otra cosa que también está dentro de mi carrera. Se puede trabajar desde la administración pública, la empresa privada, todos los niveles de dirección, diseño de procesos, gestiones, proyectos, es que eso es lo bueno de este tipo de carreras. Y luego, además, como os he comentado antes, en muchos países necesitan perfiles profesionales de ese tipo. Entonces, tienes la posibilidad de vivir y trabajar en muchísimos países distintos. Luego, me gustaría, pues, lo que más me gusta de mi trabajo, como os he comentado ya, es mi día a día. Es ese desafío continuo en el que tengo que resolver problemas de todo tipo. Son tipos diferentes. Entonces, es un proceso súper creativo, que es muy interesante y nada aburrido. Yo en mi día a día lo paso muy rápido, porque no tengo tiempo para pararme y aburrirme. Siempre tengo algo interesante que hacer y que crear. El hecho de estar en un puesto directivo, además, me permite tomar decisiones, lo cual a mí me interesa mucho, porque, aunque sea una responsabilidad añadida, te permite cambiar las cosas y te permite quitar limitaciones de todo tipo. Desde ayudar a la conciliación familiar dentro de los equipos, porque puedo decidir cómo trabajamos en los horarios. El hecho de introducir más mujeres, porque a lo mejor doy pie a que busquemos más mujeres en diferentes ámbitos para contratar. Entonces, por eso a mí me gusta también esa parte de responsabilidad. Entonces, luego, pues, ¿qué debería de cambiar? Como os contaba, tanto en mi empresa como en general, en la industria manufacturera, hoy en día solo el 21% de las mujeres son científicas o ingenieras en esa área, en el área manufacturera. Hay muchos más hombres. Me gustaría deciros que el área manufacturera es súper creativa, que tiene muchas áreas distintas, como yo os he dicho, yo he trabajado en un montón distintas y que es muy interesante. Entonces, hay que animar a probarla. Pero es que, además de esto, nos podría ayudar mucho a reducir la brecha salarial, porque los sueldos de la industria manufacturera son dentro del rango de sueldos de la parte más alta, así como todas las ingenierías en general y los puestos científicos en empresa. Entonces, esto nos debería ayudar. También pienso que debemos de ayudar con la conciliación laboral, que si estamos en puestos de dirección, podemos demostrar que se puede, que es posible y que se puede conseguir. Por último, me gustaría, pues, compartir con vosotros simplemente un consejo y es que os animo a que trabajemos y que estudiemos carreras de STEM, porque es más fácil conseguir un trabajo en el futuro, que sean trabajos más interesantes, con mejores sueldos y que dan acceso a muchísimas posibilidades. Acceder a puestos de responsabilidad es algo que, además de hacer carreras STEM, que te lo permiten, pues te permite poder tomar esas decisiones y cambiar las cosas, influir. Y eso es muy satisfactorio. Por otro lado, pues, hay redes de mujeres hoy en día en las que si eres una mujer que trabaja en estos ámbitos, siempre te puedes apoyar y crear estas redes de mujeres, pues, te permite realmente tener referentes y aprender unas de otras. Entonces, os recomiendo también que busquéis asociaciones de este tipo que os puedan ayudar. Con esto termino. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por todo, por la presentación. Gracias, Clara, por tu presentación y por haber puesto de manifiesto las múltiples posibilidades que tienen las áreas STEM y haber animado a los jóvenes a que accedan a este tipo de titulaciones. Como digo, como hemos dicho antes, las preguntas, si las hay, las vamos a dejar para el final. Ahora tenemos que ir avanzando y vamos a dar el paso ahora a María José de Linares. Un momento. Bueno, pues, Oche es licenciada en Físicas por la Universidad de Granada y máster en Ingeniería Matemática por la Universidad Carlos III de Madrid. Comenzó su carrera profesional como ingeniera de datos en el mundo financiero en Málaga y actualmente trabaja en Dublín para KBC Bank. Por favor, Oche. Tomás, tú la rienda de la presentación. Sí. Pues muchísimas gracias. En realidad, lo primero que voy a decir es uno de los consejos del final, no os comparéis nunca, pero es que me parece que las tres mujeres que han salido me parecen increíbles y me siento pequeñita. Es como... Tampoco... Yo no hago tanto. Bueno, como han dicho, yo soy física e hice también un máster en Ingeniería Matemática y actualmente, pues, trabajo como ingeniera de datos que no tiene nada que ver con lo que estudié, pero bueno, ya llegaremos un poco a eso, ¿no? Me he sentido muy... relacionado con Clara cuando he dicho que a ella le gustaba todo y no había nada así, claro, ¿no? Que desde pequeñita tuvieras porque ahí me veis como pianista o como también decía que quería ser kiosquera porque me gustaban mucho las chuches o médica como mi tía porque me daba muchos bolígrafos. Entonces, como que eso no se podía tener muy en cuenta. Sí es cierto que siempre me gustaba también mucho cacharrear con las cosas y preguntar mucho, ¿no? Y según fui creciendo, gracias a la lectura también empezó a gustarme muchísimo la ciencia ficción y yo creo que eso afectó muchísimo a la decisión que tomé más adelante. Ya en primaria también me gustaba mucho, no sé, las partes de las matemáticas como que me resultaban entretenidas, ¿no? Era un poco un juego mientras que a lo mejor estudiar geografía o historia y tener que memorizar pues me costaba más trabajo, ¿no? Esto me resultaba como sencillo, como un poco un juego. Bueno, estudié física. La verdad es que no he comentado mucho de ingeniería matemática porque en realidad lo siento un poco como un pack o como lo que quise estudiar fue más física. Y bueno, cuando estaba buscando fotos encontré un cuadro de las asignaturas que tuve que siguen siendo, a diferencia de las ingenierías, la física, digamos que es muy teórica, ¿no? Y tienes, aunque tienes experimentación y ahí se ve, ¿no? No me sale ahora mismo, pero era una práctica del electromagnetismo, no, de estado sólido, es un poco más complicado. Pero, no sé, todas las asignaturas ahora lo pienso y me encanta, ¿no? Relatividad general, suena como, suena muy de cinta ficción y yo creo que eso también es una de las cosas que más me llevó a estudiar física. Entonces, claro, ¿por qué decidí estudiar física? ¿Y qué referentes tuve? Se juntan varias cosas. Por un lado, mis referentes, bueno, en mi casa casi todos son de letras y soy la pequeña de cinco hermanos. Entonces, estudiamos todos en el mismo colegio y yo recuerdo que, como siempre, como digo, me gustaba mucho estudiar matemáticas, me resultaba fácil, iba haciendo mis ejercicios, ¿no? Y, bueno, después llegaba el examen. Pero, en realidad, en el colegio, pues, no sabías muy bien, En el instituto que es física, que es química, que es matemática, que es lo que explica cada cosa. Y llegaba este profesor que era físico y que estaba muy contento de que yo, como una Linares, que por fin una, la última, estudiara ciencia, ¿no? Y se alegraba mucho. O sea, que sí es verdad que en el instituto y eso veías pocas impedimentos a que, siendo mujer, quisieras estudiar una carrera de ciencias. Sí es verdad que siempre escuché lo difícil que era la física, ¿no? Y siempre como un poco como de sorpresa. El caso es que le pregunté a este profesor en un tiempo que tuve y le fui preguntando, bueno, ¿y las matemáticas? ¿Estudiar matemáticas en qué consiste? ¿Cómo sería la carrera? ¿Y la química y la física? Entonces, cuando me preguntaban, me contaban sobre las matemáticas, me ponían que eran muy abstractas, cosa que comprobé después con el máster. Y cuando hablaba de química, las respuestas que me daban, las preguntas a las que respondía la química, me llevan menos que la física. La física me parecía súper interesante, ¿no? Todo el tema de la relatividad, los agujeros negros, la materia oscura, era como... ¡guau! Qué chulo, ¿no? Parece de ficción y son cosas que realmente se pueden estudiar y se pueden ver. Así que, una mezcla entre mucha curiosidad, ganas de explorar, como también comentaban, ¿no? Nuestras compañeras. Pues yo creo que eso, todo ese conjunto, ¿no? Fue el que al final decidí estudiar física. Uy. Vale. Después, para conocer un poco de mí, bueno, me encanta viajar y la fotografía, cosa que va muy de... puedo aprovechar ambas cosas, ¿no? Y yo creo que todo está combinado, al final te gusta descubrir cosas nuevas, te gusta explorar y todo está un poco combinado, ¿no? me encantan los juegos de mesa, que al final también es un poco de pensar, de intentar pensar estrategias, no sé, un poco de combinación, ¿no? También me gusta mucho la tecnología, he estado en grupos de cosas sobre sonido y cómo funcionan todo este tipo de cosas. Bueno, ¿y dónde trabajo? Pues trabajo en un banco y aquí es donde empiezan las cosas un poco extrañas, ¿no? de física a matemáticas que siempre me dicen qué cosas más difíciles he estudiado, lo primero, y después me dicen, pero este trabajo no tiene nada que ver con física y es cierto, no tiene nada que ver pero todas las habilidades que aprendes en las carreras, sea de ingeniería, física o matemática, lo que sea, te dan las habilidades digamos mentales para poder resolver muchos tipos de problemas. Cuando estaba estudiando física los profesores nos decían que los físicos éramos las navajas suizas que podíamos servir para todo. Entonces, ahora os contaré un poquillo más de mi trabajo, ¿no? Pero para empezar diré que actualmente no trabajo en un departamento de IT sino que trabajo en el departamento de riesgos que es un poquito más como de finanzas, ¿no? Trabajo con la gente que trabaja con la lógica del negocio que se llama. Y ahí el porcentaje es un poco 50-50, ¿no? Es como las personas que estudian económicas, etcétera, pues es 50-50. Ahora bien, mi trabajo sí es de tecnológico y trabajo con mucha gente del departamento de IT y departamento de datos, ¿no? Que son casi todos son técnicos y la gran mayoría son hombres. O sea, trabajo casi todos fuera de mi departamento, son hombres y son con los que de uno a uno y a veces como que echas de menos también esa perspectiva que tienes de la experiencia como mujer, sobre todo porque muchas veces cuesta, no sé si esto lo habrán experimentado más de las compañeras que están aquí, pero que tu voz suene igual o que se respete de la misma manera y bueno, yo creo que eso tiene que ver con no estar acostumbrados a tratar con mujeres muchas veces. Entonces, yo trabajo en el departamento de riesgos, ¿no? En el departamento de riesgos, sobre todo en estos momentos, también después de haber pasado la crisis de 2008 y demás, que los bancos pues estuvieron muy implicados, tratan de averiguar qué dinero básicamente se pueden gastar. Entonces, existen modelos para predecir la probabilidad, por ejemplo, de que las hipotecas que tienen, que has dado, si la van a poder pagar o no, ¿no? Esa es una de los modelos que hay que presentar. Y esto sirve porque el banco tiene que guardar un dinero, tiene que guardar un dinero porque si se lo gasta y después esas personas no pueden pagar, pues se quedan sin dinero y a lo mejor tienen que rescatar al banco y pueden provocar también, ¿no? Toda una crisis. Para poder implementar esos modelos pues es donde empieza mi trabajo, ¿no? Mi trabajo básicamente son tablas donde está toda esa información de la, pues, cuál es el número, cuál es la hipoteca, el cliente, la cantidad, el pago que hacen mensual y demás, ¿no? Y muchísimos otros campos que combinados con distintos cálculos pues puedes llegar a unos resultados u otros, ¿no? Y esos son unos informes que después tienes que entregar tanto, pues, al Banco Central Europeo o al de Irlanda que es donde yo trabajo. Es muy interesante que con las herramientas que me dieron en mi carrera de ciencias puedo llegar a resolver problemas que no tienen nada que ver. Entonces, una de las, que eso yo creo que no sé si es el siguiente, una de las ventajas, una de las cosas que más me gusta es el poder tener imaginación y curiosidad combinadas para dar soluciones no, outside the box que se dice, ¿no? Fuera de la caja a muchos tipos de problemas. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me gusta, que al final tienes como un punto de invención para hacer para hacer mi trabajo, diseñar las distintas soluciones y bueno, y previamente a esto, por ejemplo, pues estuve trabajando cuando el máster, ¿no? En soluciones, utilizar física para soluciones del comportamiento social, epidemiología y muchísimos, muchísimos otras posibilidades. Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues trabajo en un banco pero podría trabajar en una empresa de ropa, por ejemplo, porque al final son datos, ¿no? Y al final es resolver problemas. Y eso es una de las ventajas mayores que para mí tiene también el mundo de la ingeniería y de las ciencias, que por un lado las ciencias te dan conocimientos muy interesantes pero también unas herramientas para pensar y resolver problemas y la ingeniería y la ingeniería además te da la programación y eso el poder pasar de trabajar en muchísimos sectores y además ahora con la pandemia desde cualquier sitio. Uno de los consejos que a mí a lo mejor me hubiera gustado que me hubieran dado era que en este tipo de estudios da igual que te equivoques porque al principio para resolver un problema cuando vas a atajarlo la primera vez lo vas a hacer mal igual que cuando vas a programar un programa no hace falta que lo hagas bien a la primera y creo que así es como la mejor manera que se aprende. Y ya está. Pues muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias Oche sobre todo por transmitirnos tu entusiasmo hacia las ciencias y descubrirnos esas chuches que esconden justamente las áreas STEM. Muchas gracias de verdad. Pues pasamos ahora por cierto me comentan que ya va el chat si alguien quiere la cuestión en el chat por favor es el momento de hacerlo y yo en este momento he dejado de ver la presentación Sí, no sé qué ha pasado pero ya la estoy volviendo a poner. Vale, vale. Voy a aprovechar para para ir presentando a nuestra última experta de la tarde que es María Arnau María Arnau aquí está María Arnau es ingeniera informática es alumna nuestra ha sido alumna nuestra mejor dicho ingeniera ingeniera informática e ingeniera técnica en telemática y máster en ingeniería de servicios y aplicaciones web por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia ha trabajado como programadora full stack de aplicaciones web para aplicaciones para clientes como Bankia el Comité de los Juegos Olímpicos de Tokio ESADE y la UOC actualmente es analista senior y responsable de equipos técnicos además de docente de desarrollo de aplicaciones web en el ciclo superior del Centro de Estudios Politécnics de Barcelona bueno pues María te cedo el testigo y continúas ahora tú con la presentación hola muy buenas tardes primero que todo agradecer haberme invitado a este evento y deciros que pienso que hacéis una una labor muy importante me presento soy María Arnau y soy ingeniera informática ¿qué quería ser de pequeño? pues la verdad es que como han comentado mis compañeras me ocurría lo mismo no lo tenía muy claro habían muchas ramas que me gustaban la música el arte también era algo que me gustaba de pequeña y también las ciencias así que elegir qué carrera cursar fue un poco complicado la verdad ¿y qué estudié? estudié la doble titulación me dijeron la oportunidad de hacer la doble así que la aproveché así que soy ingeniería informática ingeniería técnica y ingeniería técnica en telemática y además como me gustaba mucho la parte de la web decidí hacer el máster en ingeniería de servicios de aplicaciones web también que se cursaba en la ETS ¿y quiénes fueron mis referentes? pues bueno la informática siempre ha estado muy presente en mi casa de hecho Vicent Arnau es mi padre es docente en la ETS y también es creo que está por aquí conectado es investigador en el ámbito de la bioinformática así que empecé a tener curiosidad en el campo de la informática más bien en el campo de las aplicaciones web que ha sido siempre una herramienta que he sentido mucha curiosidad por ella porque pienso que es una herramienta muy potente ya no solo a nivel empresarial porque una empresa puede ofrecer sus productos o servicios mediante una web además de forma personal porque mediante una web es como una ventana al mundo por decirlo de una forma donde cualquier persona puede transmitir las ideas que quiera y eso puede ser por ejemplo vender productos personales como vender obras de arte o hacer divulgación de algún aspecto que le interese pues bueno siempre he tenido curiosidad por ese campo así que decidí irme por esa línea algo personal sobre mí es que me apasiona el arte desde pequeña tuve la suerte de ir a clases de pintura del artista Pérez Rivera que es un artista de mi pueblo fui bastantes años a clase y a partir de ahí pues he seguido esa línea cada vez que tengo un rato libre pues intento realizar obras pictóricas y bueno y de momento conseguí entrar en un grupo de arte llamado GateArte y también pienso que tiene un poco relación con el campo de la informática que he elegido porque me gusta mucho la parte del diseño y en el ámbito de la web pues toda la parte del diseño de las interfaces de modo que eso también fue una cosa que me atrajo de ese campo Como se ha comentado ahora mismo trabajo en el centro de el centro de estudios Politécnics aquí en Barcelona empecé en consultora estuve unos años trabajando para diferentes clientes siempre como full stack realizando aplicaciones web trabajé para clientes como Bankia el comité de los Juegos Olímpicos en Sade y llegó un momento donde la docencia empezó a llamarme la atención de modo que quise hacer el máster del CAP del profesorado y realicé las prácticas en este centro y me gustó tanto que decidí seguir por este camino en el centro actualmente a nivel general hay más o menos los mismos hombres que mujeres bueno un poco más mujeres que hombres y en el departamento de informática pues como suele ocurrir en los grupos de informática sí que sobre un tercio del departamento de informática son mujeres y bueno en mi trabajo soy profesora de ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma y lo que hago es realizar una serie de asignaturas y guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje hasta que lleguen a tener una buena base para incorporarse en el mundo laboral oportunidades y ventajas en mi caso una oportunidad muy grande que me brindó la informática fue el de venir aquí a vivir a Barcelona y que esta siempre ha sido una ciudad que me ha gustado muchísimo entre otras cosas por la gran agenda cultural que tiene y dado que la informática tiene mucha salida pues de acceder a un trabajo que me gustaba y venirme aquí a vivir así que en ese aspecto es una parte buena de este campo además de que ahora también con el COVID que hay mucho teletrabajo la informática se presta a todo esto así que por esa parte da mucha libertad de movilidad lo que más me gusta de mi trabajo es poder estar presente en el inicio del camino profesional de los alumnos que llegan al centro además en este centro una cosa que me gusta mucho son pioneros en metodologías de aprendizaje y una cosa que aplican es el APP el aprendizaje basado en proyectos que trata de que los alumnos durante el segundo curso realizan tres proyectos de modo que pueden aplicar todo lo que aprenden en las asignaturas a un proyecto real porque sí que es un cliente real ya puede ser un museo una urbanización y es muy gratificante ver cómo les ayudas a a realizar estos proyectos y cómo ellos se motivan al final al ver el proyecto terminado o el proyecto publicado en la web o puesto en algún museo esa parte me gusta mucho y bueno otra cosa que también me gusta de mi trabajo que considero que he tenido mucha suerte con mi equipo con mis compañeros y hace sólo dos años sin contar las prácticas que soy docente allí y bueno siento que aprendo muchísimo cada día de ellos ¿qué ha de cambiar? pues lo que se ha comentado a lo largo de las charlas eliminar todos los estereotipos creados y de forma que una persona cuando decida a qué quiere dedicarse no tenga ningún tipo de influencia negativa o limitante y bueno para terminar un consejo es que a la hora de elegir qué queremos estudiar a qué nos queremos dedicar informarse mucho sobre todos los campos abiertos ahora voy a vender el campo Steam y ver las posibilidades que tiene las libertades en este caso la informática da muchísima libertad hay muchísimos campos donde especializarse y no quedarse con los estereotipos o las cosas que escuchamos buscar información y también elegir un trabajo que sepamos que nos va a gustar que va a ir con nosotros y que vamos a ser felices en ese campo así que bueno muchas gracias a todos muchas muchas gracias María por tu presentación y habernos contado tu experiencia como alumna tras haber pasado como alumna por nuestra por nuestra escuela de verdad muchas muchas gracias ahora creo que tenemos preparado un cajón ¿no? Silvia sí no sé si antes había alguien que tuviera alguna pregunta eso es no sé yo no puedo leer el chat no sé si Rafa tú has podido ver si teníamos alguna alguna pregunta sí que os pediríamos que aguantarais un poquito más sabemos que vamos un poquito ya tarde pero al final queremos hacer un cajón entre todo el mundo entonces no sé si tenemos alguna pregunta y después pasaríamos a ese cajón pues básicamente nos nos felicitan por las charlas y domingo sí que hace una pregunta referente a cuáles son los retos y oportunidades de las universidades yo no sé si ahora sería aquí el foro para tratar este tema y nos pregunta también sobre la educación del futuro no tendrá nada que ver con la actual por las diferentes formas de aprender yo ahí lo que le diría es lo que comentaba Nuria al principio no sé si alguna de nuestras ponentes quisiera añadir algo pero creo que una de las cosas que ha comentado Nuria Oliver en su comentario inicial es que es necesario un poco un cambio en el paradigma de aprendizaje que hay previo al llegar a la universidad que tenga más competencias tecnológicas y eso posiblemente facilite que tanto chicos como chicas pues tengan un interés mayor por todas las áreas porque el aprendizaje no está muy enfocado en esas áreas y evidentemente pues no todo el mundo tiene que acabar estudiando una carrera universitaria ni tiene por qué acabar estudiando una STEM pero lo que lo que intentamos día a día es aportar nuestro granito de arena para que para que una persona no no tenga obstáculos en ese camino que a veces son visibles y otras veces invisibles y por eso pues lo que lo que intentamos es que puedan puedan hacerlo si quieren estudiar en la en la universidad o fuera de ella una formación profesional pues pues que les sea les sea posible hacerlo bueno Alejandro Alejandra ahora nos nos pregunta cómo pregunta a las expertas cómo supieron que querían estudiar una una carrera STEM son muchas las preguntas que ahora están apareciendo no sé si alguna queréis añadir algún comentario bueno sí sí perdona Berenice yo contaré que creo que recoge pues un poco todo lo que han estado compartiendo con nosotras mis compañeras yo creo que algo esencial es tener la oportunidad de poder probar yo si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar informática no me habría enterado de lo que es y nunca lo habría hecho entonces por una parte romper esos estereotipos de si eres niño debe de gustarte esto si eres niña debe de gustarte el otro y sobre todo pues eventos de este tipo jornadas de puertas abiertas que por ejemplo las propias universidades hacen en donde hay oportunidad y foros de explicar con un poco más de detalle de qué tratan esas carreras inclusive aclarar pues dudas temores o inquietudes que puedan tener los más jóvenes en mi caso fue la oportunidad de haber podido probar y de vivir esa experiencia luego también luego también nos preguntaban no sé si nos estamos extendiendo que es una pregunta que antes me he dejado si con todo el tema de la inteligencia artificial se puede llegar a una educación personalizada es una pregunta que hacía domingo alguna de las expertas queréis contestar alguna de las de las expertas yo aquí no soy ninguna experta pero pero si tengo una opinión creo que muchas de las cosas que se aprenden es por la propia interacción con otras personas y otros otros pensamientos entonces creo que sí en parte pero creo que sigue siendo necesario también la interacción o sea que no solamente seas tú con tu tecnología sino que también existan otras personas por ejemplo en el mundo de la ingeniería en la programación como en mi caso yo trabajo con otra compañera y muchas veces intentamos resolver las cosas las dos juntas porque las soluciones que podemos traer no son iguales que si pensáramos de manera separada entonces creo que es importante mantener la interacción como en las en las clases no sé si eso creo que Clara Clara ha levantado la mano puede ser Clara ¿querías añadir algo más? ¿no? 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 Yo sí me gustaría añadir algo más sí que es cierto que hay actualmente ya mira por aquí Emi que sé que es experta en el tema comentaba que hay aplicaciones ya que hoy en día utilizan la inteligencia artificial para guiar hacia dónde va el aprendizaje del alumno que está y alumna que está embarcado en un curso pero yo creo que es verdad lo que dice lo que dice Oche ¿no? es decir yo creo que son complementos nunca vamos a eliminar completamente la interacción ¿no? porque es muy muy necesaria luego por ejemplo María también lo comentaba cuando hablaba de de esa modalidad de aprendizaje basado en en proyectos y bueno si por aquí queda algún alumno de mi o alumna de mi asignatura de ingeniería del software también lo usamos ahí al final tienes que tener interacciones con personas ¿no? entonces yo creo que son mundos complementarios Nos hablan también del aspecto ético de la inteligencia artificial si no impone un poco de respeto ser responsables al menos éticamente de los usos que se puedan hacer de esas tecnologías que son